Desde el altar de la palabra en los tiempos del Señor por el poder de su gloria les bendecimos, bendecimos al pueblo de Israel Pedimos por la paz de Jerusalén, bendecimos en el nombre de Jesús a judíos y a gentiles Bendecimos a todos los ministros de Dios en todas las naciones y bendecimos a toda alma que estaba viviendo aflicción, tormento En el nombre de Jesús, pero que ahora veremos la victoria del Señor para honra y alabanza de su nombre Y el pueblo de Dios dice, Amén Vamos a ir a la carta a los romanos del capítulo 3 versículos del 21 al 23 y leo como está escrito Pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios Testificada por la ley y por los profetas La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo Para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia Por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios Siendo justificados gratuitamente por su gracia Mediante la redención que es en Cristo Jesús A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados Con mira de manifestar en este tiempo su justicia A fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús ¿Dónde está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No Si no por la ley de la fe Concluimos pues Que el hombre es justificado Por fe Sin las obras de la ley Amén Y amén Gloria al Señor Amados hermanos tomemos asiento Vamos A disponer el corazón Para entender Propósitos que Dios tiene para nuestras vidas Un fundamento y un principio En la fe En Dios Por Jesucristo Es que Dios siempre Ha testificado por su palabra Desde el principio llamado Génesis Hasta el libro de revelaciones Llamado Apocalipsis Que Dios es el Que Dios es el Dios de la familia Que Dios es el Dios del hombre Que Dios es el Dios de la humanidad Y que solo en Dios Se atesoran los preceptos Los principios Los fundamentos Del estado del hombre En Dios Para toda buena obra Y para toda dadiva Y para toda dadiva De Dios Dios creó al hombre Con propósitos En una vida de justicia Para que el testimonio de Dios En el hombre Se cumpliera en esta tierra Bajo una descendencia En la cual La bendición de Dios Sería sobre cada persona Sobre cada alma Sobre cada familia Sobre los pueblos Y sobre las naciones Un sello De amor De gracia Y de paz En el propósito De Dios Para la vida del hombre Cuando nosotros Venimos A la palabra Del Señor Dios siempre Nos va a hablar Y va a traer Un tiempo De conocimiento Un tiempo De sabiduría Porque Dios Necesita que nosotros El pueblo de Dios Recibamos de Dios La sabiduría Para entender Lo que nosotros Somos en el Cuando nosotros Conocemos Lo que somos En Dios Y cuando nosotros Recibimos Lo que Dios Ha establecido En un propósito De gracia En el poder De su palabra Y en el reino De su amado hijo Es porque Dios Ha determinado Que el hombre Vivirá Por la justicia De Dios En la fe De Jesucristo Nosotros podemos Leer en las escrituras Y podemos ver En las escrituras Que cuando En el libro De Génesis Capítulo 1 Dios crea Al hombre A su imagen Y a su semejanza Lo bendice Y le dice Dios Al hombre Que señoree En lo creado Por Dios Nosotros vemos En Génesis Capítulo 2 Que dijo Dios Que tomó Al hombre Del polvo De la tierra Y sopló En su nariz Aliento de vida Y fue el hombre Un ser viviente Más adelante Dice la palabra Que Dios Vio que el hombre Estaba solo Y le dio ayuda Idónea Y sacó De su costado A una mujer La cual La trajo Al varón Y el varón Cuando vio A la mujer Dijo Esto es Ahora hueso De mis huesos Carne De mi carne Varona Será llamada Porque del varón Fue tomada Cuando vamos A Génesis Capítulo 3 Del versículo 1 en adelante Dice La palabra Que la serpiente Más astuta Que todos los animales Del campo Que Dios había hecho La cual dijo A la mujer Con que Dios Os ha dicho Que no comáis De todos los árboles Del huerto Ahí es donde Empieza la tentación De una palabra Revelada Manifiesta Y enseñada Por Dios Que se llama Pecado Entonces Entendemos Que el hombre Es creado Por Dios Pero que Él Vendría De una descendencia Pero de esa Descendencia Repito Está en Génesis El capítulo 2 La palabra Varona Porque del varón Fue tomada La palabra Varón En la escritura Refleja Manifiesta Testifica Que el hombre En Dios Es un ser En el espíritu Es un hombre Ser En el espíritu O conocido Por primera De corintios 15 45 Que nosotros En Cristo Jesús Somos ahora Espíritus Vivificantes Porque fuimos En el principio Almas Vivientes Cuando la escritura Dice En primera De corintios Almas vivientes Quiere decir Que el ser humano En la creación De Dios Por una humanidad En la cual La descendencia De la creación Del varón Y de la varona Que fue creado Por Dios Y la varona Sacado Y la varona Sacada Del costado De Adán Su descendencia Viniendo de hombre Permanecería En un alma Con Dios Ese fue el principio Ahora ¿Por qué es importante Que yo ponga Este fundamento? Porque todos Los que somos Creyentes Y los que somos Ministros de Dios Debemos entender Que ese es el fundamento Y el principio De la salvación Si Si yo me preguntase ¿Por qué Dios Tiene misericordia De mí? ¿Por qué Dios Envía a su hijo A morir en la cruz Por mi pecado? ¿Por qué Dios Siendo yo pecador Y teniendo Obras de pecado ¿Por qué Dios Entrega a su hijo Para justificarme Y para reconciliarme Con Dios? La respuesta es Porque ese es el hombre Que Dios creó Ese es el hombre Que Dios creó Y Dios está buscando En ti Al hombre Que Dios creó Dios está buscando En ti Y lo está buscando En cada mensaje Por eso Si Dios te diera Como creyente Doscientos años De vida Tu doscientos años De vida Tendrías que venir En periodos de tiempo A la palabra del Señor Para conocer El plan perfecto De Dios Para ti Entonces Moisés Así mismo Lo testificó Pedro Muchos en las escrituras Lo han testificado ¿Por qué? Porque cuando nosotros Venimos al conocimiento De Dios En el testimonio De su palabra Y su palabra Es la verdad Y la verdad Es Cristo Jesucristo dijo En Juan 14 6 Yo soy el camino La verdad Y la vida Y nadie viene al Padre Si no es por mi Entonces Dios Dios nos está llamando A su presencia Como hijos Pero no como hijos Terrenales Sino como hijos espirituales Diga conmigo Hijos espirituales Espíritus Vivificantes Hermano Después de hoy Esto no tiene por qué Ser un conflicto Para ti O sea Mi cuerpo está en la tierra Tú estás aquí Tienes talentos humanos Tienes una familia Tiene un compromiso Labores Trabajo Decir metas Propósitos Está bien Esa es tu parte humana Pero tu parte espiritual Es que Dios está contigo Y todo lo que tú hagas Él lo bendecirá Entonces Como dice el Señor Que nosotros somos Peregrinos en esta tierra Nosotros estamos De paso por esta tierra Porque nuestra vida Es en Dios Y Dios es eterno Entonces cuando nosotros Vemos Dios En las escrituras En los diferentes libros Génesis Éxodo Levítico Número Deuteronomio Vienen los profetas Isaías Jeremías Y todos los profetas Y todos los profetas Es Dios diciendo Yo soy el Dios De la creación Y yo soy el Dios Del hombre Entonces Como el Dios Que creó al hombre Es un Dios Supremo Es un Dios Señor Es un Dios De potestad Y es un Dios De majestad Y el vio Que el hombre Que el creó En el huerto Se perdió Entonces Él como Dios Dice Se perdió Pero yo lo voy A buscar Se perdió Pero yo lo voy A buscar Entonces Amados hermanos Hay una parábola Que se llama La parábola Del hijo Pródigo En la cual Eran dos hermanos Y uno de los hermanos Le dice al padre Padre Te pido Que me entregues Mi herencia Porque yo quiero Un sufructuar Yo quiero Administrar mi herencia El papá Intentó reconvenirlo Y le dijo No Y el hijo Volvió a intentar Negociar Con el padre Hasta que el padre Determine entregarle La herencia A su hijo La palabra dice Que el sale De la casa Del padre Y que el se gasta Toda la herencia La despilfarra Cuando ya se quedó Sin nada Y no tenía Muchas veces Ni que comer Fue a un lugar A pedir trabajo Pero ahí Ni siquiera Le daban comida Cuando el pedía Y teniendo hambre Comía De las algarrobas De los cerdos Y cuando el se sentó A comer De las algarrobas De los cerdos El dijo Volveré A la casa De mi padre Porque mi padre A los mejores jornaleros Los tratan mejores De lo que me tratan Aquí a mi Esa parábola Es la parábola De los creyentes Que venimos A escuchar el mensaje Que muchas veces Nos sentimos Oprimidos Manoseados Frustrados Derribados Sin esperanza Pero Dios dice Los traeré A mi casa A la casa Del padre Cuando el hombre Llega A casa El dice Antes de llegar A casa Cuando llegue A la casa De mi padre Diré Padre Dios He pecado Contra el cielo Y contra ti Y cuando llegó A la casa Del padre Le pidió perdón Y el padre Dijo A su hermano Que quedó En casa Este Tu hermano Que estaba muerto Ahora vive Cuando nosotros Entendemos Lo que es La casa espiritual La bendición La provisión El sustento La gloria La sanidad La protección divina El amor de Dios Y nosotros Tenemos en nuestro Entendimiento En nuestro corazón Como seres espirituales Que somos Ahora en Dios Aprendemos A confiar en el A crecer En el testimonio De la palabra Entonces Solamente En la casa Del Señor Como el hijo Pródigo Nos sentimos Seguros Amados Y bendecidos Esto no lo vamos A encontrar En otro lugar Ahora Lo que a mi Me apasiona Es Que este lugar Puede ser un edificio O este lugar Puede ser Una tienda Una tienda De campaña O este lugar Puede ser un sótano Pero cuando nos reunimos Delante del Señor Y nos reunimos Con un corazón Para con el Padre Vamos En ese lugar A recibir Tanta gloria De Dios Ese lugar Se llenara Tanto De la gloria De Dios Y le voy A decir Por qué Porque Se va a derramar La presencia Del Señor Porque Dios A cada uno De ustedes Y a cada uno De los internacionales Le va a dar Una porción De su gloria Al que necesita Sanidad Le va a dar Sanidad Al que necesita Liberación Le va a dar Liberación Al que necesitaba Fortalecerlo En esperanza Le dará Esperanza Al que necesita Consolación Le va a dar Consolación Al que necesita Victoria Le va a dar Victoria Que necesidad Tienes de Dios El hoy te la va A suplir Para la gloria De su nombre Entonces Ese es el principio De la justicia De Dios Que siendo Nosotros Buenos O que creyendo Nosotros Siendo buenos Extraviados De la verdad De Dios Dios dice Que somos Malos ¿Por qué Somos malos? No porque Haya una naturaleza De maldad Implícita En nosotros Sino que Somos malos Porque no Conocemos La naturaleza Del hombre Hasta que el hombre Se presenta Delante de Dios Por eso Amados hermanos Cuando usted Va a las escrituras Al libro De Génesis Y hay Un hombre Llamado Moisés Que él Estaba Huyendo De Egipto Porque Él Es judío Sino que Fue criado Por una Hija De Faraón Y la Hija De Faraón Adopto A Moisés Y lo Crió Junto Con El Faraón Y el Palacio Del Faraón Pero la Sangre De él Era Judía Y cuando Él veía Ya adulto Que a los Judíos A sus hermanos Los golpeaban Los ultrajaban Los violentaban Entonces Se levantó Su sangre Dentro De él Y mató Y le tocó Huir De la Casa Del Faraón Y llega A un lugar De un sacerdote Yetro Y se enamora De una De sus hijas Y Yetro Lo pone A pastorear Sus ovejas Y él Estando Pastoreando Las ovejas De su Suegro Yetro Viene Dios Y se le Presenta Y habla Con Moisés Yo quiero Que todos Ustedes Reciban Los internacionales Y los locales Porque si Dios Lo hizo con Moisés Dios lo va a hacer Contigo Dios en cualquier Momento Se te va a presentar Dios en cualquier Momento Él te va a hablar Porque Porque algo Que a mí me apasiona Y yo quiero Que tú lo atesores En tu corazón Y lo digo por mí Yo no lo sabía Ahora lo sé Yo no sabía Que yo era Una creación De Dios Que estaba perdida Como el hijo Pródigo Yo no lo sabía Yo no sabía Que yo como Moisés Tenía Una naturaleza En Dios Pero cuando Dios Se presenta a mí Que eso Tiene un nombre Y es llamado Cuando Dios Se presenta Delante de nosotros Y nosotros Acudimos al llamado De Dios Lo que estamos diciendo Inconscientemente Sin entendimiento Si yo voy En pos de Dios Porque ahora sé Que Él es mi Dios Que Él es mi bendición Que Él es mi esperanza Y que Él es mi fortaleza Eso es lo que me hace Acudir a su presencia Eso fue lo que me sucedió A mí hace muchos años Cuando mi esposa Me invitó Había un siervo De Dios Que estaba ministrando La palabra Aquí en la ciudad De Santiago De Cali Y cuando ella Me invitó Yo escuché La palabra Por primera vez Yo lo puedo entender Y lo puedo testificar Ahora De pronto En aquel entonces Mi mamá Mi familia Y mis amigos Dijeron A ti te lavaron la cabeza Tú estás loco Vas a cambiar de religión No Yo no iba a cambiar De religión Yo lo que estaba haciendo Era que iba a volver Al principio De la vida Con Dios Que iba a conocer La verdad De mí mismo Hermano ¿Sabes por qué Dios me bendice? Porque mi naturaleza Es bendición en Dios Por favor Escríbelo Toma El versículo De Génesis 1 26 Al 28 Dijo Dios Que nos hagamos al hombre Y los bendijo Dios Y yo empecé A escudriñar La palabra Y empecé A escudriñar La palabra bendición Y entendí Y discerní Que la palabra bendición No tiene nada De malo Todo lo que es De bendición Es bueno Dice el Señor Serás bendito En tu salud Serás bendita En tu corazón Serás bendita En tu esperanza Serás bendito En tu hogar Serás bendita En tu matrimonio Serás bendita En tu universidad Serás bendito En tu empresa Serás bendita En tu salida Serás bendito En tu casa Entonces Cuando yo empecé A crecer En esa verdad Y en esos preceptos En esos testimonios De Dios El Padre En los atributos De su justicia Entonces Yo quiero que tu Atesores esto En tu corazón Porque es necesario Que tu aprendas Esto que yo aprendí Yo aprendí A luchar A enfrentar Y a batallar Para permanecer En lo que Dios Me había dado En el propósito De su creación Entendiendo Que yo Era un ser Nacido De una madre Concebido De un padre Estaba dentro De un hogar Pero yo estaba Perdido En el testimonio De la verdad Cuando Dios Me llama Por su palabra Por qué Yo acudí A él Porque sin Darme cuenta Y sin tener Entendimiento En aquel entonces Yo lo que estaba Volviendo Era a mi Verdadera naturaleza Con Dios Y en ese Momento Sin entender Lo que estaba Predicando El predicador Yo lloraba Mi corazón Se aceleraba Y pasó Algo tan Extraordinario Allí Solo por el mensaje Diga fuerte Conmigo Por el mensaje Solo por el mensaje Algo sucedió En mi corazón Y dentro De mi Que me hacía Permanecer Desde lo más Profundo De mi interior A buscar Esa verdad Para crecer En ella Lo que nunca Pensé En aquella época Era que Dios Iba a tener Tanta misericordia Y tanta gracia De mi Y de mi esposa Que Dios Nos iba a llamar A ser testigos De su gloria A través de los ministerios En el altar De su palabra Entonces lo que le quiero decir A mis hermanos En la fe Y a los ministros De Dios Lo digo porque Esa es la vida Que yo viví En el Señor Y que sigo viviendo Son vidas En el Señor Con mi esposa En experiencias Con el Señor Cada día Cada día Es muy raro Que pase de una semana Siete días En que yo no tenga Una experiencia Con Dios Sea en su palabra Sea en visitación Sea en alguna experiencia Sobrenatural Sino que para mi Para mi Esto es natural Para muchos Es algo Sobrenatural Pero para mi Es natural O sea Para mi es natural Que Dios sane a un enfermo Que Dios levante a un paralítico Que Dios resucite a un muerto Eso para mi es natural O sea No es que No me asombre No es que no me maraville De la grandeza de Dios Sino por el contrario Lo que Permite Dios A través De estas experiencias Es que Él produce en mi Un celo santo De permanecer con Él Para conocerlo más La palabra dice Escrito está De gloria En gloria Te veo Cuando más te conozco Yo quiero saber Y conocerte más Porque de oídas Te había oído Pero ahora mis ojos Te ven Entonces Yo no estoy predicando O llevando este testimonio A tu hombre De la tierra Yo estoy Ministrándote Hablándote Enseñándote Dándote el mensaje De parte de tu Dios Que está en los cielos Porque ese Dios Que está en los cielos Es tu Padre Y tú lo puedes leer En Lucas capítulo 11 Padre nuestro Que estás en los cielos Cuando yo leo Lucas 11 Padre nuestro Que estás en los cielos Si mi Padre Está en los cielos Y yo soy su hijo Yo soy de donde De los cielos Porque de los cielos Porque en Romanos 10 De los cielos Vino mi Salvador De los cielos Vino el propósito De Dios De los cielos Vino el Rey de Gloria De los cielos Vino Jesús Y como él es de los cielos Aunque estuvo En una tumba Y tres días En las partes más bajas De la tierra Él tuvo que volver A donde él pertenecía Eso es lo que Dios Está haciendo en tu vida Aunque tú Hayas caminado En tu delito En tu pecado En tu iniquidad Aunque hayas Porque es que hermanos amados A mí me llama la atención Que el pecado deforma La mente del hombre Los sentimientos del hombre El corazón del hombre Y como aprendí Por medio de mi esposa Lo que Dios formó El pecado lo deformó Y lo que el pecado deformó Cristo lo transformó Eso no se me olvida Entonces Nosotros estamos viviendo Una continua transformación Si tú crees Que la vida Se te detuvo aquí No, no No es verdad No es verdad Porque tu Dios El Dios de toda gloria Él te va a mover Él te va a empujar Él te va a impulsar Él te va a sacar A la luz de su gloria Si entraste por el túnel Y estás en la mitad del túnel Que está oscuro No te preocupes El poder y la fuerza Del Señor Te vas a llevar A la salida del túnel Pero no solamente Vas a salir del túnel Sino que a la salida del túnel Vas a ver la gloria de Dios Entonces no te desesperes No te angusties Confía Confía Y la palabra confiar Es refrenar los sentidos Del hombre En el estado De lo que nosotros Podemos estar viviendo En un momento determinado Podemos estar viviendo Una crisis Soledad Aún Volviendo a una naturaleza De pecado Siendo débiles Y volviendo a pecar Pero en medio De tu pecado Vuelve tus ojos Al Señor Y haz lo que hizo David Habla con Dios Y dile Tú eres el Dios De mi salvación Tú has visto Mi pecado Y has visto Mi debilidad Pero tú dices En tu palabra Que tú haces Del débil fuerte Entonces fortalece En ti Señor Entonces dicen Romanos 3 21 Pero ahora Aparte de la ley Se ha manifestado La justicia De Dios Esta es testificada Es decir La justicia De Dios Es testificada Por la ley Y por los profetas Bien Hay un antes Amados hermanos Que nosotros Debemos entender Que significa La ley De Dios Entonces para nosotros Entender un poquito Acerca de lo que es La ley De Dios Quiero compartirte De Romanos Capítulo 5 Y voy a leer El versículo 12 Dice Por tanto Como el pecado Entró en el mundo Por un hombre Y por el pecado La muerte Así la muerte Pasó a todos Los hombres Por cuanto Todos pecaron Ahora Por favor Quiero que me Escuches A lo que te quiero Enseñar Repito Si tu vas A las escrituras En Romanos Capítulo 5 El versículo 12 Dice la palabra Por tanto Como el pecado Entró en el mundo Por un hombre Entonces yo quiero Que tu tomes De Romanos 5 12 Y escribas La palabra Hombre Y la palabra Pecado El pecado No viene Del hombre La palabra La escritura Dice Que el que peca Desde el principio Es el diablo Y quiero que escuches Y escribas El diablo Es un ángel caído Que se ha revelado Contra Dios Y ya te voy a explicar El por qué Debemos entender En el nombre De Jesús Esta verdad espiritual Repito El que peca Desde el principio Es el diablo Yo sé que usted De alguna manera Lo habrá escuchado En una película Lo habrá escuchado De personas Que hablan del diablo Por ahí hasta Hasta ha salido Una película Que dice El diablo Ya O satanás Pero Nosotros tenemos Que entender Y yo quiero Que usted se una Conmigo A que la palabra Pecado Y la palabra Satanás Son palabras Espirituales No son palabras Naturales De acuerdo Porque El hombre Natural Llama A las cosas Malas Malo Un ladrón Es una persona Mala Pero Dios Dice espiritualmente Un ladrón Tiene Un espíritu De pecado Ahora Diga conmigo Pecado Pecado Porque nosotros Tenemos que entender La palabra Pecado Y quien es El que peca El que peca Desde el principio El diablo Porque Dios Lo que quiere Que tu entiendas Es que De 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 parte De Dios En Cristo Jesús Dios envió A su hijo Jesucristo A encargarse Prestame atención Por favor A encargarse Del pecado Y a encargarse Del diablo Para restaurarte A ti Por eso Cuando nosotros Vemos en las Escrituras A la mujer Hallada En el acto De adulterio A la mujer Hallada En el acto De adulterio Y la traen Delante de Jesús Él le dice A los judíos El que Este libre De pecado Tire la primera Piedra Bien Todos sueltan Las piedras Y todos Se van Y Le dice Jesús A la mujer Donde estaban Los que Te condenaban Donde estaban Los que Te señalaban Y le dijo Jesús Diga Conmigo fuerte Y le dijo Jesús Ni yo Te condeno Vete Y no Peques Más Entonces Repito La palabra Pecado No es Un lenguaje Humano Dios lo ha puesto En nuestro corazón Y en nuestra boca Para que lo entendamos De acuerdo Pero yo tengo que entender Sin entrar en un conflicto Salvo por la inmadurez Que si me puede generar conflicto De que si yo vengo a Cristo Si yo vengo a Dios Vengo porque Mi naturaleza No es de pecado Mi naturaleza Es de la gloria de Dios Pero el pecado Me engañó Entonces yo vengo Delante de Dios Porque Dios Me va a enseñar Que haré Con el pecado Que mora en mi Para que mi alma Pueda morar con Dios Y yo glorificarlo A el Ese es el testimonio Del evangelio En la justicia De Dios Por eso usted Lo puede ver En las escrituras Que Dios Siempre se acerca Al pecador Que le dijeron A Jesús Del Sanedrín Los sacerdotes Los levitas Dice Este que es amigo De que De pecadores Este es un amigo De pecadores Claro El es amigo De pecadores El es mi amigo Pero No de pecadores Para permanecer En el pecado Sino de pecadores Para volver A la justicia De Dios Amén Si usted me permite Yo le voy a hablar De una figura Para que usted Me pueda entender En cuanto A la parte Pecado En la naturaleza Espiritual Es como la enfermedad En el cuerpo Del hombre Llámese diabetes Llámese cirrosis Llámese Enfermedad de próstata Llámese cáncer Llámese fibromialgia Hermano A que ser humano Le gusta estar enfermo La mujer Mestruosa Que estaba enferma De muchos años Esa enfermedad La había atormentado Tanto Pero cuando ella Entendió Que Jesús Pasaba por ahí cerca Ella dijo Si tan solo Tocare el borde De su manto Seré Salva O sea Seré libre De este tormento Entonces Repito El padre Envió al hijo Primeramente Para darnos Para darnos El sello De su salvación El sello De la salvación De Dios Para nuestras vidas Se llama El testimonio Del amor De Dios Es decir Usted está aquí No porque usted Quiere Usted está aquí Porque usted Siente que Dios Le ama Me está escuchando Usted no viene Porque dice Yo quiero y no Usted viene Porque usted dice Yo siento que Dios quiere hacer Algo en mi vida Yo siento Que hay algo Especial De Dios Para mi Y claro Nos sentimos Especiales Porque la palabra Dice que somos La niña De los ojos Del Señor Entonces Así como un ser humano No quiere estar Enfermo Así mismo Dios no quiere Que su creación Sea destruida Por el pecado Diga conmigo Destruidos Por el pecado Entonces Dios Manifiesta Su justicia Por favor Romanos Capítulo 3 Versículo 22 La justicia De Dios Se manifiesta Por medio De la fe En Jesucristo Entonces Aquí hay una palabra Que parte De la palabra Justicia Entonces Usted ponga Justicia Igual Fe Igual Jesucristo Entonces Vamos a empezar A unir Las palabras Para que nosotros Podamos entender El hombre espiritual En Dios Que está En cada uno De nosotros Porque yo Sé hermano Amado Y uno Lo puede ver A través De las generaciones Y lo puede ver En la misma Biblia Cuando un cristiano Está enfermo Le pide a Dios Que lo sane Cuando un cristiano Está en crisis Le pide a Dios Que le dé La victoria Cuando un cristiano Está siendo perseguido Le pide a Dios Para que lo guarde Cuando un cristiano Está viviendo Una calamidad Doméstica Le pide a Dios Para que bendiga Su casa Eso está bien Pero resulta Que nosotros No le pedimos A Dios Por lo que Estamos viviendo Es decir Yo aprendí De parte de Dios Que yo no le pido A Dios Que el me sane Porque yo estoy Enfermo Que me saque De una condición De persecución Porque estoy viviendo Persecución No Sino que yo le pido A Dios Que por cuanto Yo soy en el Y el es en mi Y yo soy su creación Que el cumpla Su palabra En Jesucristo Porque el envió A su hijo Para salvarme Para sanarme Para protegerme Para bendecirme Para proveerme Cuantos dicen amén Entonces Eso es lo que yo llamo La oración Por medio de la fe En Jesucristo ¿Por qué? Porque si yo tengo El entendimiento Que yo soy un ser Espiritual en Dios Y por eso hermanos Amados Lo que para muchos Puede ser complicado Cuando empieces a madurar Lo complicado Se te va a hacer sencillo Y lo sencillo es Que por eso es que Nosotros vemos En las escrituras Una cantidad De términos Y de palabras Que supuestamente No entendíamos Pero después de hoy Escríbalo Si usted quiere crecer En fe Usted diga Cuando Dios Le esté hablando A usted Por un versículo Usted diga Es que Dios Me está hablando A mí Porque soy su hijo Porque soy su pueblo Y porque yo soy Espiritual de vida Con él Entonces ahora entiendo Por qué Dios Envía A su hijo Y su hijo Es engendrado Por el Padre Y el Padre Me da la promesa Del Espíritu Santo Y el Padre Permite Que mi espíritu Y mi alma Es decir Mi ser espiritual Mi hombre espiritual Puedan crecer En el conocimiento De la verdad Cuando yo conozco La verdad espiritual Esto se llama fe Repito Cuando usted crece En el conocimiento Espiritual de Dios Dios lo llama fe Cuando usted crece En el conocimiento Espiritual De Dios Entonces Tú vas A crecer En fe Romanos Capítulo 3 Versículo 20 Ya que por las Obras De la ley Ningún ser Humano Lo aclara Ningún ser Humano Será justificado Ante él Porque Por medio De la ley Es el conocimiento Del pecado Entonces Como yo Conozco El pecado Por medio De la ley De Dios Si yo no tengo La ley De Dios No conozco El pecado Y la palabra Dice que la paga Del pecado Es muerte Entonces Cuando se habla De la palabra Pecado Cuando se habla De la palabra Ley Dios lo que Está hablando Es que El hombre En su naturaleza Humana Repito Romanos 3 20 Ya que por las Obras De la ley Ningún Ser Humano Será justificado Delante De él Porque Por medio De la ley Es el conocimiento Del pecado Y ahora leo Primera de Juan 3 8 El que practica El pecado Es del diablo Porque el diablo Peca desde el principio Para esto Apareció el hijo De Dios Para deshacer Las obras Del pecado O para deshacer Las obras Del diablo Entonces Si Dios Nos está hablando Por su palabra Espiritualmente Hay personas Que se ofenderían Si le dicen Usted es un pecador No Yo no me voy A ofender O sea Es como que La persona Que está enferma Venga donde El médico Y el médico Le diga Cuénteme señora De que está enferma La señora Le pega con el bolso Le pega con el zapato Y se va Ve este médico Y es que me dijo Enferma Si todos los que Venimos al Señor Venimos con pecado O no Claro La palabra dice Por favor Léelo conmigo En romanos En romanos capítulo 3 El versículo 23 Por cuanto Todos Pecaron Entonces Usted no se va A ir de este lugar Porque le digan Que tenga pecado Porque se va A ir Si aquí está El que te va A quitar El pecado Aquí está El que te va A libertar Del pecado No estamos leyendo Que para esto Apareció el Hijo de Dios Para deshacer Las obras del diablo Entonces Para mi presentarme Como un pecador Delante de Dios Delante de Jesucristo Es como el enfermo Que se presenta Delante del médico Que busca el enfermo Delante del médico Sanidad Que busca el pecador Delante del Señor Restauración Ahora Pero por favor No lo olvide Porque usted Siendo un pecador Se presenta Delante de Dios Porque ese pecado No es suyo A ver Pregunta ¿Quién es el que peca Desde el principio? Entonces ¿A quién le pertenece El pecado? Bueno Y si a mí me preguntan ¿Es usted del diablo? No ¿De quién es usted? ¿De Dios? ¿De Cristo? No voy a gastar Ni siquiera Una micronésima De mis neuronas Yo vengo Delante de Dios Porque soy pecador Porque soy pecador Y porque Él envió A su hijo A destruir En mi vida Las obras del pecado Porque mi naturaleza No es pecado Mi naturaleza Es creación de Dios Propósito de Dios Es decir Es decir Yo era un bendecido En Abraham Y yo era un bendecido En Adán Pero por cuanto Tengo naturaleza De pecado Él me llama Porque Él me dice Ven Porque yo te voy a limpiar De tu pecado Amén Entonces por eso Por eso dice En Romanos Capítulo En Romanos El capítulo 3 En el versículo 24 Siendo justificados Gratuitamente Entonces Cuando nosotros Hablamos De la palabra Justicia La palabra Justicia Quiero que escriba Los términos De los tiempos De la palabra Justicia El primer tiempo De la palabra Justicia Es Que Dios Condena el pecado Dios Condena el pecado Y Dios Juzga el pecado No puede haber Condenación Sin juicio Que eso quede claro De acuerdo ¿Ha escuchado usted La palabra corte? Doctor Si Nadie puede llegar A la cárcel Sin primeramente Venir a un juicio Si a alguien Lo llevan Directamente De un evento A la cárcel Y ya condenado Eso es ilegal Eso es opresión De acuerdo Porque La persona Tendrá derecho A que Lo que se le está Imputando Se le demuestre Entonces No puede haber Condenación Sin juicio Entonces Primero Dios Es el que Condena Pero Dios Es el que Justifica Dios es el que Que El que Condena Y Dios Es el que Que Justifica Entonces Dios me mira En mi naturaleza De pecado Y me dice Dios Diga conmigo Y me dice Dios Me dice Dios Hijo Si te arrepientes De tu pecado Yo condeno Al pecado Y a ti Te bendigo Porque el pecado Ningún ser humano En el espiritismo Ni espiritista Ni brujo Ni hechicero Ni encantador Ni adivino Ni agorero Ni sortílago Ni palero Ni santero Ningún ser humano Puede quitar El pecado ¿Sabes por qué? Porque el único Que puede quitar El pecado Es el que Recibió El pecado En su cuerpo Y lo llevó A la cruz Del calvario Por nosotros Mire usted Debería De estar Tan agradecido Con Dios Que Dios Te dice A ti Yo no quiero Que ni siquiera Llegues a la cruz Y mucho menos Que cargues El pecado Y mucho menos Que seas atormentado Por el pecado Eso lo hizo Mi hijo Por ti Entonces Por medio De la fe Diga conmigo La fe ¿Qué es la fe? La fe es entender Lo que Dios hizo Por favor Si usted va A primera de Pedro Dos veinticuatro Dice la palabra Del Señor De primera de Pedro Dos veinticuatro Que nosotros Estábamos muertos En nuestros delitos Y pecados De acuerdo En nuestros delitos Y pecados Esa muerte Por causa De nuestros delitos Y pecados Es por medio De nuestra carne Repito Romanos 5 12 Por tanto Como el pecado Entro en el mundo Por un hombre Y el pecado La muerte Así la muerte Pasó a todos Los hombres Está hablando De muerte espiritual No muerte física Pues antes de la ley Había pecado En el mundo Por favor Escuchen Antes De la ley Había pecado En el mundo Pero donde no hay ley No se inculpa De pecado Entonces Cuando nosotros Venimos A la carta De Pedro Segunda De Pedro El capítulo Dos En el versículo Veinticuatro Dice Quien llevó El mismo Nuestros Pecados En su cuerpo Sobre el madero Entonces Diga conmigo Quien llevó El mismo Nuestros pecados En su cuerpo Sobre el madero Esa ya es una palabra De fe para ti Ahora tú tienes que salir De aquí Y confesarla ¿Por qué? Porque el principio De la fe No es creer Únicamente Sino testificar En otras palabras Si yo tengo pecado Y yo estoy orando Y yo tengo fe En mi fe Yo le tengo que testificar Al pecado Que mora en mí Que yo soy libre De él Porque ahora soy Bendecido en Cristo Ahora si yo digo En el nombre de Jesús Yo te reprendo pecado Y yo te echo Fuera de mí Porque Cristo murió Por mí en la cruz Tú hiciste una confesión Pero en la confesión Te faltó el testimonio ¿Qué te faltó? El testimonio Pastor ¿Cuál testimonio? El testimonio Que Cristo está en ti Y te hizo libre Es decir Si tú dices una palabra Pero esa palabra No se cumple en ti Si tú dices Padre Dios En el nombre de Jesús Yo declaro Que soy redimido De la maldición Porque Cristo Jesús Padre me redimió De toda maldición Lo declaraste en fe Pero no recibiste El testimonio Síguese la maldición Aunque hayas dicho De labios Que tú No recibes la maldición O que Cristo Llevo por ti La maldición Ese es el principio De fe Nosotros tenemos Que dar testimonio Testimonio Al mundo espiritual De quien es el Señor En nosotros Y yo sé que esto No es tan fácil Para los creyentes Porque repito La palabra pecado No es una palabra humana Es una palabra celestial Es Dios el que habla De pecado No el hombre De acuerdo Y cuando Dios Habla de pecado No habla para Condenar al hombre Sino para libertar Al hombre de pecado Así como de la enfermedad De acuerdo El médico El médico no dice Ay usted es diabético Porque come Porque hace Váyase de aquí Yo que le voy a atender A usted Si usted fue la que se enfermo Por comer tanta azúcar No el médico No te va a regañar El médico te va a decir Bueno señora Mire esta enfermedad Es producto de esto De esto De esto Usted tiene que cambiar Los hábitos Usted tiene que tomarse Esta medicina Usted tiene que tener Mucho cuidado Cambiar de las harinas Pues lo mismo Hace Dios con nosotros El pecado vino a ti Por esto Por esto Por esto Por esto Tú tienes que espiar El pecado Tú tienes que condenar Al pecado Tienes que venir a la cruz Por el pecado Porque esa es la palabra De fe que yo te he dado Para vencer las obras De la maldición del pecado Yo tengo la certeza Que después de hoy No es problema En que tú enfrentes El pecado Ahora Esto es lo que dice La palabra Que ahora yo estoy Viviendo espiritualmente Para Dios Cuando yo recibo la fe Del testimonio de Dios Por Jesucristo Y yo tomo ese testimonio Para mi vida O para mi familia De acuerdo Por ejemplo Si yo viera un espíritu Inmundo Y el Señor O más bien Si Dios me mostrara La visión de un espíritu Inmundo Al mostrármela Yo sé como ese espíritu Inmundo es destruido Y yo sé como ese espíritu Inmundo llegó allí Porque uno tiene El conocimiento De la verdad Y cuando uno Ejercita El testimonio De la verdad Espiritual de Dios Es lo que Dios Llama fe Amén Entonces Cuando vemos En primera de Pedro Capítulo 2 Versículo 24 Quien llevó El mismo Nuestros pecados En su cuerpo Sobre el madero Por favor Repito Quien llevó El mismo Nuestros pecados En su cuerpo Sobre el madero Esto se llama Transferencia ¿Cómo se llama esto? Transferencia Se llama Transferir El pecado ¿Cómo se llama En la Biblia La palabra Transferir El pecado? Dice la palabra Que Nosotros En Cristo Ahora Vamos A vivir De parte De Dios La justificación La justificación Entonces Jesucristo Nos justifica Espiritualmente No humanamente Jesucristo Nos justifica Y en su Justificación Nosotros Nosotros Podemos Por causa Del intercambio Divino Yo le entrego Mi pecado Mi carne Y el me Entrega De su Gloria De su Gracia De su Sangre Amén Entonces Nosotros Allí Somos Justificados Ahora Escriba La palabra Justificación Viene Por la Palabra Propiciación Diga Conmigo Justificación Propiciación Él 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 fue Propicio En la Cruz Por nuestros Pecados Y nosotros Debemos Acudir A la Propiciación De Jesús Para recibir La justificación De Él En nuestras Vidas Y así Nosotros Hacemos El intercambio Divino Pero esto Es espiritual No es físico Ahora Lo tenemos Y lo debemos Hacer Todos Los días De acuerdo Entonces Cuando nosotros Venimos Al conocimiento De la Palabra Del Señor Y Vemos En Primera De Juan Capítulo 3 Versículo 8 El que Practica El pecado Es del Diablo Porque El diablo Peca Desde el Principio Entonces Cuando se Habla De pecado El pecado Se manifiesta De parte De Dios Por el Conocimiento De la Ley Es decir Quien dice No pecarás Dios Repito Quien dice No pecarás Dios La mamá Le dice Bueno Mijo Vaya A estudiar Pero no Vaya A pecar La mamá No lo Dice El papá No lo Dice El alcalde No lo Dice El policía No lo Dice El general No lo Dice Dios Lo Dice De acuerdo Porque Porque dijo Dios Porque la Paga Del pecado Es muerte Pero no Muerte Física Muerte Espiritual Que significa Muerte Espiritual Que no Tengo Oportunidad De estar En los Brazos De Dios En el Amor Del Padre En la Protección Divina Puedo Tener Casa Puedo Tener Carros Puedo Tener Grandes Empresas Puedo Tener Bueno Múltiples Empresas Pero no Tengo La protección De Dios Ahora Que significa La protección De Dios Que una Vez Que yo Muera Yo me Encuentro Con Dios Mi Padre Mi Creador El que me Redimio El que me Justifico Y el que fue Propicio por Mi en la Cruz Para que Yo Vea Su Gloria Porque Ahora Soy Su Hijo Y moraré Con Él Por Siempre Entonces Para que Usted Me Entienda Soy Un Hijo De Dios Y me Pone Delante De Mí Un Empresario Yo puedo Ser Tan Empresario Como Él Yo puedo Ser Tan Exitoso Financieramente Como Él Yo puedo Alcanzar Grandes Metas Como Él Pero Cuando Él y Yo Muramos Él Va Para el Lugar De Tormento Y yo Voy En Comunión Con Mi Padre Esa es La Diferencia Entonces Repito Un Empresario Y yo El Empresario Cada Día Levanta Más Empresas Hace Más Edificios Tiene Más Millones Tiene Más Riquezas Yo puedo Hacer Lo Mimo Yo puedo Hacer Riquezas Yo puedo Conquistar Puedo Ser Empresario Y puedo Tener lo Mismo Que Él Pero Mis Riquezas No Son De Este Mundo Mis Riquezas Son La Palabra La Gracia El Amor La Justicia La Comunión La Justificación La Redención Los Se Se Quedan Con Lo De Los Ricos ¿Usted Me Está Entendiendo? Ok Los Vivos Se Quedan Con Lo De Los Ricos Bien Y Los Muertos No Nos Llevamos Nada Pero Dijo El Señor Y lo Dijo El Apóstol Pablo Para Mi El Vivir Es Cristo Y El Morir Es Ganancia Entonces Lo Que Yo Viví En Fe Dice La Palabra Que Esas Son Las Riquezas De Mi Gloria Y Dice La Palabra Que Son Riquezas No Corruptibles Y Dice La Palabra Que Son Riquezas Donde El Orin Y La Polilla No Corrompen Entonces Yo Ni Siquiera Llego Llego A La Tumba El Rico Llega A La Tumba Yo No Llego A Tumba Porque En El Momento En Que Irá Mi Cuerpo La Tumba Pero De Moisés Usted Me Está Entendiendo Imagínese Cuanto Amor Tiene Dios Por Usted Y Las Cosas Que Dios Quiere Hacer Por Usted Entonces Si Para Un Hombre Normal Natural Conquistar Empresas Hacer Dinero Y Establecer Bienes Es Una Meta Eso Está Bien Y Eso Es Por Medio También De Luchas Y De Esfuerzos Pero Recibir El Propósito De Dios Caminar En El Pacto De La Justicia Con Dios Para Que Dios Nos Haga Libre De La Maldición Y Nosotros Podamos Ver El Testimonio De Su Gloria Eso También Demanda Esfuerzo Batalla Y Lucha Y Los Que Somos Entendidos En Dios Haremos Las Dos Partes Yo Haré Lo Natural Junto Con La Bendición Y La Mano de Dios En Lo Espiritual Por Eso Le Dijo Dios Abraham Te Bendeciré Te Engrandeceré Tu Nombre Será Reconocido De Las Naciones Y Serás De Bendición Y De Ti Sacaré Reyes Reinos Y Levantaré Una Descendencia En Gloria Le Dijo Dios Abraham Lo Que Pasa Es Que De Pronto No Hemos Tomado El Tiempo Espiritual Para Crecer En El Testimonio De Esta Verdad Porque Para Dios Para Dios Todos Los Que Están Escuchando Este Mensaje Yo Les Digo Para Todos Ustedes La Tercera Carta De Juan Versículo Dos Amados Yo Deseo Que Todos Ustedes Sean Prosperados Y Que Tenga Salud Así Como Prospera Vuestras Almas Yo Soy Un Ministro De Dios En Unidad Con Mi Esposa Que No Creemos En La Ruina Ni En La Miseria Que No Creemos En Vivir Una Vida Cristiana En Opresión Que Y Si La Viven En Opresión Es Temporal Ya Lo Dije Entras Al Túnel Estás En La mitad Del Túnel Pero No 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 Y No Te Que Vas A Ver Tu Herencia Tu Gloria De Lo Que Dios Te Ha Prometido Y Termino De Romanos Capítulo 3 En El Versículo 26 Con la Mira De Manifestar En Este Tiempo Su Justicia A Fin De Que Él Jesús Sea El Justo Y El Que Justifica Al Que Es De La Fe En Jesús Repito Romanos 3 26 Con La Mira De Manifestar En Este Tiempo Su Justicia Ahí Está Hablando Dios El Padre Dios Quiere Manifestar Su Justicia A Fin De Que Dios Sea El Justo No Nosotros Sino Él Es 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 El Justo Nosotros Somos El Pueblo Santo Que Vamos A Caminar En La Justicia De Dios Amén Pero No Podemos Caminar En La Justicia Si No Conocemos Los Tiempos De La Justicia De Dios Me Hago Entender Por Eso Es Que Para Muchos Creyentes O Más Bien Muchos Creyentes No Han Alcanzado El Testimonio De La Gloria Enseñando Tú Vas A Llegar Pastor Tengo 8 Años Vas A Llegar Tengo 16 Vas A Llegar Tengo 40 Vas A Llegar Pastor Pero Llevo 20 Años En El Evangelio No Había Llegar Pero Vas A Llegar Porque Ese Es El Propósito De Dios Entonces Con La Mira De Manifestar En Este Tiempo Su Justicia A Fin De Que Dios Sea El Justo Y El Que Justifica Al Que Es De La Fe En Jesús Entonces No Olvide La Palabra Fe Es Todo Lo Que Dios El Padre Manifiesta Enseña Testifica O Dice Que Es Jesús Y Tú Lo Crees En Tu Corazón En Tu Espíritu Resucitado En Tu Alma Que Está Siendo Justificada En Tu Mente Que Está Siendo Renovada Entonces Si Yo Digo Ah Padre Voy A Dar Un Testimonio Rápidamente Yo Digo Ah Padre O Sea Que Jesucristo Es Dios Porque Es El Verbo Con Dios Y Estaba Con Dios Pero El Verbo Se Hizo Carne Juan Capítulo 1 Versículo 1 2 Y 3 Luego Versículo 14 El Verbo Se Hizo Carne Y Si Hizo Hizo Carnes Para Que Nos Veamos Su Gloria Y Al Ver Su Gloria Ahora Yo Tomaré Gracia Sobre Gracia De Juan 1 16 Entonces Esas Palabras Que Están En La Biblia De Juan Capítulo 1 Versículo 1 2 Y 3 Juan Capítulo 1 Versículo 14 Juan Capítulo 1 Versículo 16 Como Mi Espíritu Ha Pasado De Muerte A Vida Ahora Yo Estoy Resucitado Con Dios Me Entendió 2 Si Estoy Resucitado Con Dios Es Porque Parte De Mi Pecado En Mi Alma Ha Sido Perdonado Y Está Siendo Redimido En Jesucristo Estamos De Acuerdo Ahora Si Mi Espíritu Está Resucitado Y Parte De Mi Pecado Ha Sido Limpiado Entonces Mi Mente Está Renovada Estamos De Acuerdo Bueno Entonces Si Mi Espíritu Está Resucitado Mi Alma Está Caminando En Un Tiempo De Santidad Con El Señor Y Ahora Mi Mente Renovada Entonces Ahora Tengo Un Corazón Espiritual Si O No Bueno Y Si Tengo El Corazón Espiritual De Romanos Capítulo 10 Versículo 8 Que Dice La Palabra Escrito Está Cerca De Ti Está La Palabra En Tu Boca Y En Tu Corazón Y Esa La Palabra De Fe Que Yo Declaro Entonces Mi Espíritu Está Levantado Mi Alma Está Siendo Limpia De Pecado Mi Mente Está Restaurada Ahora Mi Corazón Está Listo Para Declarar En Fe Lo Que Dios Ha Hecho Por Mi Y Tomo Un Ejemplo Solamente Un Ejemplo Pero Usted Puede Tomar Todos Estos Versículos Porque Estos Versículos Son Espirituales Que El Padre Te Los Está Entregando A Ti Para Que Tú Los Confieses Ahora Tú Me Dirás Pastor Pero Pareciera Que Fue Complicado No No Es Complicado Por Una Razón Porque En El Perdón De Pecados Dios Te Dio Su Santo Espíritu Y Él Es El Que Te Ayuda Porque Si A Mi De Pronto Yo Dijera Bueno Yo Quiero Aprender A Volar Un Jet Y Yo Dice Mi Amigo Al Amigo Ve Yo Tengo Un Amigo Que Él Quiere Aprender A Volar Jet Pero Él Dice Que Eso Es Muy Complicado Cuál Complicado Hombre Traelo Yo Le Enseño Y Me Sienta Allí Y Me Dice Mira Pues Primeramente Este Es El Jet Esto Es La Palanca Para Esto Esto Es Para La Velocidad Esto Para Las Mueve Esto Uy Por Que Porque Dice Dios Diga Conmigo Fuerte Dice Dios Para Ustedes Será Imposible Pero Para Mi Y Ustedes Que Son Mis Hijos Lo Haré Posible Amén Confieso Declaro Y Profetizo Que Tienes Un Corazón Renovado Dios Está Contigo Él Te Ama Nos Está Haciendo Ver La Verdad De Quienes Éramos Y De Quienes Somos De Acuerdo Ese Es El Fundamento De La Doctrina De La Fe Del Evangelio De Jesús El Entender Y El Conocer Quienes Éramos Y Ahora En Dios Quienes Somos Porque De Él Se Manifiesta La Justicia En Este Tiempo A Fin De Que Él Sea El Justo Y El Que Nos Justifica Por La Fe En Jesús No Mire De Aquí Hacia Atrás Mire De Hoy En Adelante Y Hermano Yo Lo Aprendí Decirle Señor Gracias Porque Soy Bendecido En Ti Soy Bendecido En Mi Acostarme Y En Mi Levantarme En Mi Salida Y En Mi Entrada Y Cuál Es El Sello De Mi Bendición Que Dios Es Mi Padre Cuál Es El Sello De Tu Bendición Que El Dios De La Creación Es Tu Padre Y Que Las Promesas Que Él Te Ha Dado Serán En Ti Por Medio De De Eres Espiritual Y Dios Siempre Te Va Hablar Espiritualmente Siempre Te Va Hablar Espiritualmente Desde Que Dios Llamó Abram Le Hablo Espiritualmente Abram En Aquel Entonces No Entendía Cuando Dios Llamó Moisés Le Hablo Espiritualmente Moisés Corre Donde Yetro Y Le Dice Mira Se me Apareció Dios Cuál Dios El Dios De Israel Y Le Dice Yetro Eres Acaso Tú Israelita No No Si Es Que Yo Soy Israelita Porque Fui Rescatado De Las Aguas Entonces Le Cuenta Moisés A Yetro Que Fue Lo Que Pasó Entonces Le Dijo Yetro Mira Aunque Tú No Entiendas El Que Te Hablo Fue Tu Dios Y Veas Lo Que Te Mandó Hacer Aunque Usted Entienda Dios Es Tu Dios Y Te Hablado Hazlo Y Así Confirmarás Que Él Es Tu Dios ¿Quién Es Mi Dios Diga Fuerte El Que Me Bendice Amén Reciban Sanidad Todos Los Enfermos Todas Las Enfermas Si Hay Alguien En Este Salón Que Estaba Enfermo Aquí Está El Dios Sanador Jesucristo El Señor Aquí Él Está Sanando Él Está Sanando Él Está Sanando Él Está Sanando Porque Él Es El Mismo Ayer Hoy Y Siempre Él Está Sanando Corazones Enfermos De En El Nombre De Jesús Está Sanando De Fibromialgia En El Nombre De Jesús Está Sanando De Esterilidad Personas Que Estaban Estériles Hombres O Varonas En El Nombre De Jesús Sean Sanados Paralíticos Sean Sanados En El Nombre De Jesús Sordos Sean Sanados Budos Sean Sanados En El Nombre De Jesús Cáncer De Piel Es Sanada En El Nombre De Jesús Hay Muchas Sanidades Yo veo Muchos Ángeles Trayendo Diferentes Sanidades Para Diferentes Personas Neuronas Está Trayendo El Señor Para La Caída Del Cabello El Señor Está Sanando En El Nombre De Jesús Artritis Artrosis Hay Sanidad En El Nombre De Jesús Afecciones Del Miocardio De La Válvula Mitral O Problemas De Infarto El Señor Está Sanando En El Nombre De Jesús Hay Sanidad Hay Sanidad Hay Sanidad Para Los Que Tenemos Entendimiento Es Como Si Este Fuera El Pozo De Betesda Y Aquí Está El Señor Jesús Sanando A Los Enfermos 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 En El Nombre De Jesús Si Había Hermanos O Hermanas Que Estaban Atados A Espíritus Inmundos Que Les Atormentaban En El Nombre De Jesús Hay Liberación Oh Padre Dios Vengan Tus Ángeles A Libertar A Tu Pueblo Que Estaba Bajo Esclavitud De Pecado En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús Espíritus De Brujería Palero Santero Hechicero Son Echados Fuera En El Nombre De Jesús Aleluya Aquí Está La Justificación Aquí Está La Justificación Aquí Está La Justificación Y La Justificación Es Cristo Él Murió En La Cruz Por Ti Él Te Redimió De La Maldición Y Del Pecado Solo Tienes Que Recibir Tu Milagro En El Nombre de Jesús Para Gloria de Dios el Padre y el Pueblo de Dios dice Amén Aleluya Bendiciones en Cristo Jesús Jesús